Liliana Lozano nació en Paujil, Caquetá, hija de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón. En 1994, Lozano fue nombrada la reina del bambuco. Ese mismo año empezó su carrera en el mundo de la televisión. Apareció en la telenovela Pasión de Gavilanes, una de las novelas más exitosas en la historia de la televisión colombiana, que logró transmitirse en más de 40 países. Lozano representó el papel de una enfermera en la telenovela. Lozano también apareció en las series La Familia Cheveroni, Infieles Anónimos, Así es la Vida, Amor de Mis Amores y Marido a Sueldo. Su última aparición se dio en el 2008 en la telenovela La Dama de Troya como Carmentea. Lozano tuvo un romance con Pablo Martín, un actor venezolano que actuó en la telenovela Dora, La Celadora. Lozano también aseguró haber tenido un romance con el reconocido futbolista colombiano Faustino Asprilla.